Bueno, reglas de transposición como deberían explicarlas, no como la explican. Y cuando la explican bien, vosotros os quedáis con lo fácil, que tampoco es. No vais al meollo del asunto. X más A igual a B. Vosotros ni habéis memorizado esta regla tan simple. X igual a B menos A. Ni esto. ¿Lo habéis memorizado o no? Pues es una cuestión de voluntad y de hacerlo ahora mismo. Por favor, ¿pueden memorizar la regla? Es que si luego van a hacer ejercicios y no se sabe la regla, es como querer montar un coche. Sin tener herramientas, no van a saber. ¿Por qué? Porque no tienen herramientas. No van a poder apretar los tornillos, no van a poder hacer nada. ¿Se la saben o no? ¿Me la dice o no me la dice? ¿Me la dice o no me la dice? Dígamela. No, no, eso no es. Entera. ¿Y? Vale, pues memorizar eso está muy bien. ¿Puede dejar la calculadora, por favor? Pero hay que saber por qué. Esto no es porque a mí me dé la gana. Esta es la razón. El objetivo es despejar X, es decir, que se quede sola. Y la única regla que hay que saber en las ecuaciones es que, si yo tengo una igualdad y hago la misma operación en los dos miembros de la igualdad, la igualdad sigue siendo cierta. ¿Sí o no? Entonces, siempre que haga la misma operación, me va a quedar algo que es cierto. Me sirve sumar, me sirve multiplicar. Si 3 es igual que 3, 3 por 2 es igual que 3 por 2. ¿Sí o no? Entonces voy a hacer la misma operación en los dos miembros. ¿Qué operación me sirve o me resulta útil? Pues restará. ¿Por qué? Porque A menos A es 0 y me queda que X es igual a B menos A. Esta es la razón. ¿Qué hacen? Les explican esto y que se aprendan esta regla para ahorrarse escribir este paso en cada ecuación que hagan. Porque entonces tendrían que hacer esto un montón de veces. Entonces le dicen no. No, aprendanse esto, pero no les dicen que olviden esto. Pero en general lo olvidan. Segunda regla de transposición. X menos A igual a B. X igual a B más A. ¿Qué he hecho en los dos miembros de la ecuación para llegar a esto? ¿Qué tengo que poner? En los dos miembros... Vamos a ver, acabo de hacer aquí un ejemplo. Por favor, ¿pueden intentar usar el cerebro para aplicar eso aquí? Media hora después... Por favor, usen el cerebro. No, no. ¿Cómo? Porque ha pasado la... No, 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 no. Ya le he dicho que eso es la regla que se tiene que aprender. No cómo se hace. Hay que demostrar lo que se hace. No vale hacer las cosas porque sí. Todo tiene una razón. Ni idea, ¿no? Bien. Lo que he hecho es sumar A en los dos miembros. Si sumo A en los dos miembros, menos A más A es cero y me queda que X es igual a B más A. Y esa es la demostración de la regla. Ah, no. Es que les acabo de poner un ejemplo y solo tienen que cambiar un signo y pensar un poco. Pero no. ¿Para qué? Si eso de pensar... Eso lo dejamos para otros. Que investiguen otros. Que aprendan otros. X igual a B partido A. ¿De dónde sale esto? Confío en ustedes. ¿Pierdo el tiempo o no pierdo el tiempo? ¿Qué he tenido que hacer para llegar de aquí a aquí? Tengo que hacer la misma operación en los dos miembros de la ecuación. ¿Qué operación he hecho? Menos mal. Muchas gracias por devolverme la confianza en la inteligencia humana. A entre A es 1 y 1 por X es X. Por lo tanto, X es igual a B partido A. Y por último, tenemos la regla. X partido A igual a B. X es igual a B por A. ¿Qué hago? O qué he hecho. No qué hago, sino qué he hecho. Muy bien. A con A. A dividido A es 1 por X. Y X es X y X es igual a B por A. Y ahora tienen que...